Las buenas prácticas son experiencias con resultados superiores a otros y con una respuesta técnicamente viable e innovadora ante una problemática. Por tal razón, debe ser replicada por otras entidades y programas. Por ejemplo, en la subregión del Putumayo se lleva a cabo la estructuración y gestión del proyecto de formalización y adjudicación de predios para entidades de derecho público, el cual le apunta a tres pilares del PDET. Gracias al trabajo conjunto entre la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio, se diseñó un proyecto que habilitará la ruta para la legalización de alrededor de 10.000 predios en los próximos 10 años. Con el impacto estratégico de esta buena práctica, se sumaron actores clave como la Gobernación del Putumayo, Alcaldías, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente y Empresas Privadas. Como resultado de esta unión de esfuerzos, se han legalizado los predios de 771 sedes educativas, beneficiando a más de 369.000 personas de la subregión. Tal fue el impacto de esta buena práctica que ya se está replicando en las subregiones de Bajo Cauca y Urabá Antioqueño, Macarena Guaviare, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, y se espera además que sea replicada en el resto de los territorios PDET. Con estas actividades, lo que buscamos es que sean replicables en otros pilares. Si estás interesado en impulsar el PDET con tu entidad, puedes comunicarte con Oswaldo Angulo al correo oswaldo.angulo.renovacionterritorio.gov.co Algo maravilloso está pasando, porque la paz con legalidad es de todos.